Hola Youtube, ¿cómo se van? Hola Loganero, hola Oscar Buenas Chumbilo, adiós Chumbilo Gracias por el te pasado, espero que os guste el vídeo Gente de Youtube, like y suscribirse, ya sabéis que sale un montón Si fuera posible No os pido mucho, se tarda 5 segundos En hacerlo, y ayudáis Bastante al canal, aunque no lo queráis Normalmente hay un 10% De la suscri... de la... de like Un... 20% de... 20, 10, no sé Bueno, ya ha llegado Ya está aquí Vuestro supremo favorito, el Capitán de España ¡Ey! Y sigue cayendo gente en paracaídas ¿Qué tal Jericó? Un saludito Como no me den algo mejor que una pistola Por ahí hay... Sí Una fiesta Pues habría que aprovechar ahora que se casca Una fiesta No sé si tiene arma Sí, yo sí Aprovechad, ¿qué? Yo tengo una pistola de mierda, pero... Una bar Sargento en movimiento Bueno, espérate que me encontro una piedra Cualquiera pasa Pero no acaban de terminar la pelea Mmm... ¿Ve a uno? Le he recibido, le veo, se va, ¿vale? Voy siguiendo, acercándome sigilosamente Vale Voy a intentar... Se siguen retirando, se pegan ahí delante Sí Me acerco contigo Lo que pasa es que llevan unas armas que nos dan un poco el SIDA, ¿sabes? Ya... Ya hay un algo Que se hizo una carabía El campo debería comerse a los chatos Sería maravilloso eso, ¿eh? Había uno aquí conmigo Joder, el lado de las marcas Dile, tío Ya, ya, ya Tira pa'l río Hay uno por allí Oye, la marcas tiene mérito Lo han conseguido a ese final canter Bueno, hago lo que puedo ¿Aquí? Tenéis a uno batido en esa casa ¿Dónde? Hola Vale, y... ¿Dónde? Me acabo de volver a batir Bien O sea, me van a dar ese a otro Voy Me levanta uno ¡Muerto! Coño, tío, es que cuesta un montón ver a la peña en este mapa, tío Cuesta muchísimo ver a la peña en este mapa, tío Fue muerto ¿Dónde me atiendas? No, me la aguachá, no Por si queréis comprar Eh... Pues pa' atrás Na, 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 na Hombre, sinca titanísima ¿Cómo está? ¿Cómo van las fiestas? Hola, Javier Sí, el parco Una santísima mierda Sí Chalito Un saludito Hola, Naidu Respita el culo que me ha dejado sin huevo las prisiones Perdón Pido disculpa Hoy he pasado todo el día viendo vídeos de tu canal de YouTube Y la verdad que me encanta el de liberando Pochinki solo Hostia Gua, tío La de hostia que hemos pegado en Pochinki, tú Gua Aquí yo sí que era un Battle Royale Muy bien, muy bien reventado este fin de Gamergy Sí, estuve viendo algunas fotillas Espero que te lo pasaran genial Que parece que sí Así que me alegro un montón Yo este fin de Gamergy Pero también estoy reventado Pero es mi condición natural Reventado ¿Ali? ¿Ali, wey? Estoy haciendo aquí los reamrediantes ¿Eh? Tiro de... Voy pillando... Correanimales de estos... Supervivir Tenemos villas para aburrir, ¿eh? Na, na, capitán España Na, 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 na ¿De qué? ¡Ey, Fumogamer! ¿Qué tal? Usted me saluda como lolita japonesa ¿Eh? De otro lado, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué es eso de que me saluda como lolita japonesa? ¿Pero qué tipo de fetichas tienes? ¿Cómo saluda una lolita japonesa? No sé qué es eso ¡Brain, titanísima! ¿Cómo están? Saluda a mí como una lolita japonesa Pero bueno Pero un Fumogamer ¿Ves qué tipo de internet ves tú? Puto crack Tienes que hablar normal Pero al final de que la frase te mea es con un ugu Ah, vale Así habla la lolita japonesa ¡Luca, con vela y ta jamonesa! ¡Tú más chintas en el for today! ¡Ya ves, Ramón! Acabo de tener una visión muy tenebrosa del futuro. ¡Estamos yendo a la tienda! ¡Compras revivires! ¡Os tiro billetes! Si compramos revivires, luego tenemos que ir corriendo por la casa. ¡Yo cubro! ¡Ah, pues guardo lo que queráis! Bueno, lo digo porque están tirando UAVs, es que hay enemigos cerca y nos ven. Bueno, pues no lo compramos. Y falta un minuto. Hay para las dos cosas, para revivir y para la caja, ¿eh? Hay más de 18.000. ¡Vuelvo a tirar el dinero! ¡Os cubro! ¡Ia! ¡Lo tengo! ¡Ia! Te juro que no soy yo, es que prendo el verde y mi otro yo se pone a mí y tiene esos gustos raros. ¡Hola, Orisa! ¡Un abrazo para el país del ceviche! ¡Ojo! ¿Entrejado por un Lucas? Por lo que ver, es el adecuado para este puesto de trabajo. ¿Estás contado? ¿Tienes algo que sí? ¿Sento? Estoy reventado. ¿Por qué te dejas insultar tan feo por Tyson? ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? ¡Hola, Lanzas Original! ¡Más bien, Ambrose! Es sargento del Capitán España, pero no sigue ahí nadie, es mi secreto. ¿Son dos equipos ahí? ¿Por qué no se disparan? ¿Qué? ¿Están ocupados aquí? ¡Habrán firme un tratado de paz! Son bonitos. Sí, porque es navidad. ¡A Marse! ¡A ver si están todos apelatonados! Hola, Alf. Están disparando, no se oye. Alguien que no se entra mucho de la web, ya ves. Totalmente. Bien, chicos. Pero porque eso es string, es nipping. Están disimulando. Estoy disparando si no tengo balas. No lo sé. ¡Eh, la caja! La caja la he comprado yo. Cierto. La tira para allá, para el fondo. ¡Bien! ¡Bien! Y nadie tiene una caja de balas, ¿a que no? No te imaginas. Eso sería maravilloso. Yo saco totalmente cargado siempre, así que... ¡Y un bazooka! ¡Oh, vaya nada! Estos los malos. Bazooka. ¡Venga, hombre! ¡Tarararararara! Que voy corriendo en la meta... No, que tengo que hacer a tiro. Me la acaba de meter aquí. Me la acaba de meter aquí. Desde la montaña. Bueno, lo veo. Vale, lo veo arriba, a la derecha. Ponte aquí atrás mía. ¡Oh, métete ahí! ¡Me sirve! ¡Levanta el culo! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Ale! ¡Tercera dosis puestas! ¡A correr! ¡Venga! 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 El Capitán España repartiendo democracia por la jungla! ¡Pero vaya! ¡Cansa de matar a un equipo que viene y me la mete así corriendo! ¡Cabrón! ¡Se ha ido más lavar que un avión de Ryanair en el aeropuerto de Bilbao! ¡Hostia! ¡Oye! ¡Soy muy ingenioso, agente! ¡De verdad! ¡Ya la primera bala, eh! ¡Bueno, Adrián! ¿Han declarado el juego? No, sí, igual. ¡Mira! ¡Dorek! ¡Nada! ¡Gracias por si me ha quedado! ¡Gracias por si me ha quedado! ¡Y Jorge Vivio! ¡Mira también! ¡Están descendiendo! ¡Cuatro tíos en helicóptero, eh! ¡Cuidado! 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 ¡Que tengo nueve! ¡Ha batido uno! ¡El Krampus les ataca! ¡Por niños malos! ¡Dame un swing! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡Está aquí! ¡Viene el Krampus! ¡No te la vale! ¡De verdad, eh! ¡O sea, estoy muy jodida! ¡O sea, que estamos en el normal! ¿Pero por qué viene por nosotros? ¡El Krampus tiene menos vida! ¡Krampus! ¡Que viene el Krampus! ¡Que viene el Krampus! ¡Será cabrón! ¡Que va a dar la cabeza con una! ¡Vale! ¡Vale! Hay un cuerpo que lootear! ¡Vamos juntos! ¡Y así pillo balas! ¡Porfa! ¿En dónde? ¡Por morao! ¡Allí había gente! ¡Dice el Krampus! ¡Cuidado! En el helicóptero se ha ido! ¡En el helicóptero había cuatro! ¡Se ha ido uno! ¡Aquí está el cuerpo! ¡Yo he matado a otro! ¡Yo he tirado a otro ahí! ¡Lo voy a lootear! ¡Vale! ¡Venga va! ¡Procedamos! ¡No, no! ¡Se ha ido bien guachar el Eli! ¡Bien hecho chicos! ¡A mí me he quedado 78 balas para darle! ¡Yambe! ¿Qué tal? ¡Hola, Juancho! ¡Oh, qué bien! ¡La azúcar está nerfeado! ¡Eh! ¡Hola, oso! ¡Gracias por el invitado! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Ha hecho pum! ¡No sé por dónde! ¡Aquí está abajo! ¿Estaría abajo? ¡Sí! ¡Le ha dado aquí la corona! ¡Pero no! ¡Por aquí hay munición de gran calibre! ¡Ay, qué graciosillo! ¡Habla! ¡Por aquí hay munición de gran calibre! ¡Habla así todo! ¡Sigamos! ¡Al loro no estamos tan mal! ¡Ya veo! ¡Vamos a tope! ¡Con oportunidades! ¡Se mueve como la mano de un mudo! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Por favor! ¡No se mueve tanto! ¡No! ¡Lo que pasa es que tiene mucho! ¡Yo no! ¡No sé! ¡A la otra del puente! ¡Seré yo el que se mueve! ¡Que soy más malo que! ¡A mí me gusta! ¡No sé por qué! ¡Y si me pasa ahí dinero me revivo yo ahora después! ¡Eh! ¡Sí, claro! ¡Toma! ¡No! ¡Revip visión para Tyson! ¡Na na 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 na! ¡No! ¡Pero lo sé! ¡Pero lo sé! ¡Soy está a quejar! No, no! ¡Sí! ¡La cuestión es! ¡Dadme más dinero! ¡Dadme menos dinero! ¡Dadme menos dinero! coge todo eso cojo no hay tienda también es que la prieta no más que esté siempre enfadado si es que por ahí buscando la tienda ahí tenía una aturdidora intenso hola nache de andares de córdoba la original la de españita sentí un modelo de la parte que tiene 60 años cañón victoria que se llama cañón victoria vamos a robar pandereta la de tanqueando así sentó que porque te gusta el barrero de gustos ron o qué Que chondillo soy, ¿eh? Vale, oye, ni tan mal, ¿eh? Seguimos vivos dentro de lo malo Yo juego más guapo con ella y no tiene mucho recoil A mí no me disgusta la barra Aparte tiene balas de fuego, que eso siempre mola ¡Hola, vacaterra! ¿Te has visto a tus propios vídeos de YouTube con los subtítulos? ¡Es brutal! ¡No! ¿Mis propios vídeos de YouTube tienen subtítulos? No, si los subtítulos es una cosa de Twitch No deberían de salir Ah, bueno, serán subtítulos que por el propio YouTube Se ha dicho que la barra te gusta Porque si no fallas es porque estás mejorando tu habilidad Y paráis, si fallas es que se mueve mucho Claro, es la excusa perfecta Yo compro una caja de balas, ¿vale? Yo compro otra caja ¡Bala de caja! ¡Pillao! Toma, Jaisa, para que pelle un ataque si no tienes Vale Bien, chicos, bien, organización Ya está Adapti Vamos para arriba que se puede montar control en el poste, ¿eh? ¡De loco! Ya ves Guigichu, Amarikrisma Guigichu, Amarikrisma Guigichu, Amarikrisma Ah, Guigichu, Amarikrisma Vale, vale ¡Coño, ¿ya te pago? ¡Una rata aquí delante! No, 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 no Uva, 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 y ha venido a rusiarme ¿Cómo que Uva, Uva? Pero si tenemos la... Si no nos ven Yo tengo fantasma, ¿eh? Necesito sus placas, no tengo ni una Claro Ha venido ya con sus armas y todo ¡Cabrona! Pero no, tú llevas fantasma Un equipo enemigo se está buscando Ah, pues no entiendo Menos mal que le das en apuntar con el... ¡Aquí cadáveres! Todo Con mochila Sí, sí, venía de aquí Con la mochila me la quedo Con las moles, tío Confiscar Bien hecho Cajas y ataques Bien, bien Y amenazan Y racimo Nos racimean Bueno, 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 bueno Relajemos las tetas Correcto Guacho cerca, ¿eh? Está lejos de cerca Y no vuelvan Oye, ¿qué es eso que nos sacaban? Doscientas cincuenta balas ¡Hostia! Un abatido en medio del puente Ahí vais al fondo ¡Me han dado! Un al lado derecho Cuidado, ataque Que con losina Al tramurse ¿Cómo se mueve la m3-42? Tiene la brent Uno a rushear, uno a rushear ¿Qué va a rushear? Si están en el medio puente Le fallo la bala Perfecto, hija Espérate que apoya el encachar hasta la ventana ¿Dónde están esos cabrones ahora? Eh, se fue para la derecha Otro arriba ¿Está malo para la derecha? Se ha suicidado Dos sin placa, ¿eh? De los que se van corriendo Recargando Uno eliminado ¿Qué se está pinchando? No, chicos Decid no a las drogas Oye, lo he quitado en calzado, tú La he visto Es verde Se ha vuelto a caer ¿Has ido rematado? Tocado Pues ella no tiene revivir Le ha dado al... Se ha muerto Mejor por fuera al otro lado, ¿no? Sí Vamos Chupar cara de detrás Que habrá placa y cosas así ¿Tenéis alguno caja de placas? Eh, no, de balas Yo llevo de balas también Ah, vale, llevo el clonazo Bien, pues, para adelante ¿Yo enamoré? Muchísimas, muchísimas gracias Porque son ocho meses de saco ¿Cómo han ido esas vacaciones, tío? ¿Han ido bien? Y no vuelvan Hola, naca Si se relaja las rajas Relaja las tetas Cosas así Si alguien sabe si la orden es mejor Está perdiendo el tiempo ¿Sí o no? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Quién? Que si la orden es mejor Estoy perdiendo el tiempo, dicen Yo que sé A mí me gusta la base Tiene fuego, ¿sabes? La Bren Tiene 100 balas En el cargador Allí hay otro guacho Proceder a chupacionar Te, 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 te ¿Te, te, 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 te? La Tienda de aquí abajo Desde luego hay que aprovechar la altura Para encajar a tu premio Que me caiga tú Hola, Betting. ¿Qué tal? ¿Se pueden poner con la fuga? Hola, qué guay. Creo que estaba en cuesta y me estaba resblando todo el rato. Una persona por azul subiendo hacia la izquierda. Ya no lo veo. Allí. ¿Allí qué es? ¿Allí dónde? La más atrás, verde. En la montaña, toma por culo. No marca. ¿Eh? La mina que dejé antes en la tienda. Y el Tano se ha comprado otra vez. Han comprado abajo. Qué gilipollas. Han comprado en verde. Se ha jodido uno su caja de armas dos veces. Y hay gente ahí. Cuidado, en la casa. Cuidado, en la casa. Se me estoy apoyado, tío. Uno ha caído. Pegao. ¿Para dónde estoy mirando? Aquí holacito, sí. Hola, Fer. Lo que va más lento con la base que un caracón con arma. Hasta mañana que a ti voy a saber que vas a cobertón. Fue el que me llevan. Se me ha tocado el gordo, el de la lotería. No lo creo. Aquí son un 1%. Muchas gracias, Kevin. Guerra en el puente, eh. De enfrente. What? Vámonos aquí. Eh, de abajo. Creo que es de abajo donde me disparan. Sí, pero mira el cierre. Se guachan aquí. Sí, vamos, 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 vamos. Cuidado de atrás, eh. Turut, 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 turut. Habría que cruzar, ¿no? Están disparando. Yo no soy muy listo, pero no habría que cruzar. ¿Para ganar? Sí. No, mira el cierre, que se queda todo este lado dentro de mí. Sí, cruzar. Tiene del otro lado. Pero la mayoría de la gente no está en nuestro lado. Si quieres jugártela, vamos y cogemos las casas del otro lado, venga. No, yo quiero ganar. Venga, vamos allá, vamos allá. Si me pone negro, los que tengáis ataque, tiran ataque del otro lado. Vale. Que cruzar está descubierto ahora mismo en misión suicida, eh. Turut, 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 turut. Estamos dentro de la zona, listos para el ataque. ¡Bachísimo, gente! Siempre con mira. Con mira... Con otra mira, ¿por qué esto? Ah, vale. Por debajo o por arriba, por debajo. No, el coche está abajo, el coche está abajo. Sí, gente en esa casa. Bueno, si se mata, no. Bueno, que le den al debajo. Cuidado aquí arriba, chicos. Centrarse aquí arriba, no en el puente. Que había gente aquí. Que antes se han comido una mina que yo dejéis de regalo. De gratis. Vale. Por ahí, por detrás. O sea, que viene un equipo por detrás, seguro. Ya están aquí, chicos, por detrás. Te lo estoy entiendo. Vale, pero si no los veo, no los puedo más. Pero si no estáis ni mirando abajo, cabrón. Hacia atrás, cabrones. Estos he visto. ¿Dónde están? Uno en la casa, otro por la izquierda. Por ahí van, se cagan. Manda asistencia de alguien. Uno va, tío. A la izquierda. Me están atravesando la ventana. Voy. A la izquierda, detrás del coche verde. Bueno. En el coche verde, chico. Bueno. Sin placa. Abatidos del coche verde. Bueno. Le doy hitmarker, lo pongo. En la rueda de delante. Vale, bueno. Me ha matado. Buenísimo. Otro. Ahí abajo, ¿no? Me pongo una placa. Va, chicos. Lo dije. No teníamos que haber venido. Ha estado de la derecha. Viva. 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 Sin placa uno. ¿Qué pone, no? No lo sé yo, eh. Un guachado también. Bueno, pues ahí que volver, chicos. Vamos. Sin el... Eh, lo veo. Y de balas, ya que mi ametralladora las gasta. Dejo a siete. Yo tengo cincuenta y ocho balas. De ahora ya unas pocas de caja. O sea, tiro alguna si quieres. Al final del puente. Soy malísimo. Oh, soy malísimo. Y a la derecha ha visto uno, eh. A la derecha de la cadena. A la derecha ha visto uno. Sí, yo también. Hay una cobertura desplegable. Voy a ver si la pillo. Y la despliegan. Lo veo. ¡Ay! Me quieren hacer daño. Oló. Poniéndome placa. Tirad un ataque al fondo, chicos. Un ataque al fondo. No tienen dónde cumplirte ahí. El espacio está saturado. Cuidado que dispara uno más a la izquierda, eh. Coño, ¿te has activado la cobertura? Abatieron de la izquierda. Buena. En el puente, en el puente, chicos. En el puente. Vale, vale, vale. Está sin placa. Disparadle, chicos. Ahí viene un ataque. No puedo. Con la máscara me cago en mi vida. Dios, qué miedo más tonto. Hostia, ya voy, ya voy. ¿Dónde están? De la caseta, está del fondo. Comprá al Tyson. Toma dinero, Jaisa. Comprá al Tyson. Dale, dale, dale. Cubrirme. Están detrás de la caseta. Creo no. ¿Caseta izquierda? Creo no. Creo no el dinero. Que lo he matado yo a los dos, exacto. Ah, vale. Pues dilo. Ok, muerto. Corre, Tyson. Dilo con más ansia. Habla más alto. Claro, tío. Es la primera vez que te escuchamos decir que lo han matado, eh. Estamos en combate gritando todo para hablar, tío. Joder, atentos vosotros. Vale, están abajo. Vale. Dos en esa casa. Uno sale. Abartido. En los sablones esos, rematado. Vale. Otro ha caído. Tengo el otro de arriba. Muerto, muerto. Un solitario. Tengo la victoria. Que a un solitario, chicos. Precaución. Vale. ¡Dios! Puede estar en cualquier parte. Correcto. Coño, que he derrapado. Sube, bicho. A ver. ¿Dónde me metería? Si yo fuera el que queda solo... Voy a disparar por todos lados. Cuidado el agua. ¡Vamos! Buenísima. Sabía yo que ganábamos bien. Buenísimo. Me encanta, señor de hostia, la madera, aunque sea asfalto, tierra, metal, haciendo slide. Y a... Y a Sichperro. ¿Qué tal? Estoy enganchado a cen contigo. Guapetón. Soy Argentina. Estoy enganchado a cen contigo. No entiendo la pregunta, pero un saludo para Argentina. Hola, Gustín. Hola, Fabri. Hola a todos. Si no os ha dado a alguien, pido disculpas, gente. Que ya sabéis que esto es muy complicado. Sin claseo. Pero os quiero un montón a todos. Espero que os haya gustado la partida. Gente del YouTube, lo que digo siempre, un like no cuesta nada. Se tarda cinco segundos. Diez si tenéis algún tipo de distracción. Veinte si tenéis algún tipo de retraso motor. No cuesta mucho. Así que... Y ayudáis mucho. Que no lo queráis, ayudáis mucho con el like. GG, man. ¡Ojo! You did get lucky, though. She had no guns. If she had guns, she would have got fucked up. You know that. I just could talk about it to GG.